Soy Young Drug, vendo drogas Hoy bebé, vendido drogas De camo, sexo, bebé Yo soy tu criminal Estoy vendo drogas Ven, sucia, venga Ven, sucia, baila Bien, amor, venga Sin ropa, baila Ella de Sinaloa Drogas de Sinaloa Su cano, agua Amo el agua Deja, lo hice, mi amor Soy rico y joven Ven, sucia, venga Como el diablo rica Viviendo en el silo Yo soy tu oculto Dos mil trescientos Soy Young Drug, vendo drogas Hoy bebé, vendido drogas De camo, sexo, bebé Yo soy tu criminal Soy vendo drogas Soy Young Drug, vendo drogas Hoy bebé, vendido drogas De camo, sexo, bebé Yo soy tu criminal Soy vendo drogas Hoy Ya, hoy Soy roga Oh 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 Gracias por ver el video.